Bienvenidos y bienvenidas al webinar despliegue de tecnologías de redes inteligentes en Colombia beneficios sistémicos en el contexto país y capacidades requeridas para potenciar el despliegue de redes inteligentes. Este webinar como el proyecto es realizado en el marco del proyecto supporting the rollout of smart grid technologies en Colombia. Es financiado por el fondo de asociaciones para las transiciones climáticas aceleradas de la embajada británica cuyas siglas en inglés son UKPACT. En este proyecto participan diferentes organizaciones. A continuación me permitiré nombrar a las y los representantes que el día de hoy nos acompañan y a ellos les agradezco que me apoyen con su nombre y cargo una vez que escuchen el nombre de su organización. Por parte de la embajada británica le damos la bienvenida a Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Briseño. De antemano me disculpo por no prender el video ya que por problemas técnicos en mi equipo no lo puedo hacer. Soy el director de financiamiento climático internacional para los programas de crecimiento limpio de la embajada británica en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias Santiago. Por parte de la unidad de planeación mineroenergética. Hola, buenos días. Mi nombre es Lina Escobar y soy la subdirectora de demanda de la UME. No sé si me pudieron ver. No, creo que no. Ay, qué pena. Tenía cerrada la cámara. Aquí estoy. Hola, buenos días a todos. Lina Escobar de la subdirección de demanda de la unidad de planeación minera energética. Muchas gracias maestra Lina. Por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, Javier Rosero, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y trabajo, digamos, en el departamento de ingeniería eléctrica electrónica en los temas de Smart Grid y movilidad eléctrica. Muchas gracias doctor Javier. Finalmente por parte de Carbon Trust. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Daniel Perdomo. Yo trabajo en Londres para Carbon Trust como director asociado para América Latina. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mauricio Riveros. Yo soy Project Manager en el equipo Energy Systems aquí en Londres para Carbon Trust y trabajo en la misma oficina que Daniel Perdomo. Buenos días a todos. Soy Andrés Fernández, asociado para el equipo de Latinoamérica basado en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Entonces vamos a continuar después de esta presentación. Como ustedes pueden observar, están viendo la agenda del día de hoy. Vamos a proseguir con una breve introducción al programa UK PACT por parte de Santiago y después proseguiremos con unas palabras de bienvenida por parte de la maestra Lina Escobar. Santiago, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Erika. Pues como primera medida quería agradecerle a Carbon Trust, a la Universidad Nacional, al Imperial College London y por supuesto a la UFME, a la Unidad de Planeación Miro-Energética de Colombia por su participación e interés en la implementación de este proyecto del cual vamos a conversar hoy en el seminario. Como segunda medida quería darles una breve introducción y contexto de dónde viene la cooperación que permite hacer realidad este proyecto y avanzar con los objetivos del mismo. Entonces, es importante empezar diciendo que el año pasado y digamos que hace un mes también, se celebró el primer aniversario de la firma de la Alianza Colombia-Reino Unido para el Crecimiento Sostenible que fue firmada a mediados del 2019. El aniversario que tuvimos hace un mes permitió celebrar el primer año de esta alianza, que es sin dudas un hito sin precedentes en la manera como el Reino Unido trabaja con Colombia para avanzar la agenda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que como muchos y todos seguramente sabemos, son los que causan el calentamiento global. La alianza es un acuerdo de alto nivel. Como pueden ver en pantalla, fue firmada en presencia del presidente Iván Duque y su gabinete ministerial y embajador ante el Reino Unido en Londres. Y digamos que busca en principio acelerar como objetivo general la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París, pero más específicamente trabajar en tres líneas principales. La primera línea o tema área de trabajo es la verde que ven en pantalla, que busca disminuir y revertir la deforestación en Colombia, promoviendo y fortaleciendo el Estado de Derecho en materia ambiental. Esto tiene que ver con lucha contra la criminalidad ambiental y, por supuesto, promover medios de vida sostenible en las comunidades que dependen y están rodeadas por esta maravillosa biodiversidad donde están los bosques de Colombia, principalmente en la Amazonía, pero también en el Pacífico y en otras regiones de Colombia. La segunda área de la alianza tiene que ver con el área azul que ven en pantalla y tiene que ver con promover una visión de transición energética que básicamente permita incrementar la presencia de fuentes de energía renovable en Colombia, no convencionales como viento y sol, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. Esta área es precisamente la que nos convoca hoy, puesto que bajo la visión de transición energética, la agenda de redes inteligentes, pues cobra particular importancia. Y la última área que ven en pantalla, que es el área naranja, tiene que ver con comprender, valorar y promover el uso sostenible de la biodiversidad, entre otros objetivos para promover la bioeconomía en el país. Y como áreas de cooperación transversales que permean todos los temas verde, azul y naranja, tenemos lo relacionado con financiamiento verde, la agenda de monitoreo, reporte y verificación sobre las emisiones de cambio climático, perdón, de gases de efecto invernadero y la educación ambiental. Entonces es muy importante tener en cuenta que es bajo esta alianza que se encuentra el programa que financia el proyecto del cual vamos a hablar ahora sobre redes inteligentes, el programa UKPAC. Siguiente. Entonces, ¿qué es el programa UKPAC? El programa UKPAC es el brazo de cooperación técnica del Reino Unido para apoyar a países como Colombia, países en vía de desarrollo, la mayoría, si no todos, de renta media, lo cual tiene, digamos, que una connotación importante en la medida que los países de renta media, si bien no son los grandes emisores del mundo, sí tienen potencial en las próximas décadas y siglos de convertirse en los grandes emisores del mundo si se agrega en una sola bolsa todas sus emisiones. Entonces, conscientes de esto, el programa UKPAC trabaja con un presupuesto inicial de 60 millones de libras para el periodo 2018-2021, es implementado por el Ministerio de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido a través de la gran bolsa de recursos que se llama Financiamiento Climático Internacional. Por supuesto, está encaminado el programa UKPAC a apoyar a los países beneficiarios como Colombia en el avance de sus compromisos bajo el Acuerdo de París, las llamadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas, o NDCs, por su sigla en inglés, y no solamente apoya a que esos compromisos se hagan realidad, sino que todo se hace con una clara narrativa y estrategia de crecimiento económico sostenible y inclusivo. Es una agenda no solamente de cambio climático, sino de desarrollo económico sostenible. Y en esa medida cobra particular relevancia e importancia todo lo que hacemos ahora que en un contexto de pandemia, pues uno de los objetivos, si no el objetivo principal de todos los países, es promover una recuperación sostenible de las economías. El programa UKPAC tiene los oídos abiertos a los contextos nacionales de cada país, incluyendo el de Colombia, y por eso respondemos a la demanda de las diferentes instituciones y organizaciones y comunidades que se benefician de las diferentes actividades de UKPAC. Entonces, hacemos unos ejercicios muy juiciosos de oír qué se necesita y tratar de identificar por parte de la oferta del gobierno británico y de la experiencia y experticia británica, más allá del gobierno, cómo se pueden conectar ambas cosas, la oferta del gobierno y del Reino Unido, y la demanda de los países como Colombia que se benefician de UKPAC. Son diferentes maneras como lo hacemos. Una de esas maneras es con proyectos como el que vamos a presentar hoy. y el trabajo se hace con los países como Colombia Beneficiarios, a través de actividades de construcción de capacidades y trabajando muy de la mano con instituciones claves, en este caso como la UFME, para avanzar las respectivas agendas priorizadas. Por supuesto, atendemos cuellos de botella y barreras específicas de las diferentes agendas y identificamos, perdón, las oportunidades que puedan generar mayor ambición de los compromisos presentados bajo el Acuerdo de París. Siguiente. Como les mencionaba, UKPAC trabaja en este momento principalmente en tres países, ya tiene proyectos activos, en México, en China y en Colombia, y está empezando a trabajar en Sudáfrica y en Malasia. No es coincidencia que estos países hayan sido los países priorizados. Son países que representan a nivel global una agenda de ambición para reducción de las emisiones que generan el cambio climático y para promover soluciones innovadoras para el reto del cambio climático. Y como les mencionaba, son todos países de renta media con oportunidades enormes de crecimiento económico en las próximas décadas y siglos. Y por lo menos de aquí al 2050, que es el año en el que se espera también que todas estas economías sean neutras en emisiones de carbono. La primera fase del programa UKPAC va hasta finales de este año. Contamos con un portafolio de proyectos en China, Colombia y México de 34 proyectos en diferentes sectores, incluyendo el sector energético. Y a partir del 2020, enero de 2020, empezamos una segunda fase del programa en el que se integran los tres países donde ya estamos activos, México, China y Colombia, pero se adicionarán a Malasia y a Sudáfrica. Los proyectos que financiamos son subvenciones, o en inglés lo que se llaman grants. Los proyectos se seleccionan mediante convocatorias abiertas y competitivas y eso permite que las mejores organizaciones con las mejores ideas presenten ideas que atiendan a la demanda de los diferentes países que se benefician, trayendo experiencia y experticia, no solamente del Reino Unido, sino también haciendo alianzas con, por ejemplo, en este caso, la Universidad Nacional y beneficiando, por supuesto, instituciones y organizaciones del orden nacional y regional también a nivel local en cada uno de los países. Entonces, creo que esto nos da un panorama general de cómo lo hacemos bajo UKPACT. Los sectores priorizados hasta ahora son energía, transporte, finanzas verdes y modos alternativos, modos de vida alternativos sostenibles, lo cual nos permite, por ejemplo, trabajar muy de cerca en las regiones rurales o en las zonas rurales donde las comunidades buscan alternativas competitivas, innovadoras que permitan salir de trampas, por ejemplo, de economías ilegales que llevan a la deforestación. Voy a parar ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Los dejo con un mensaje de agradecimiento y paso la palabra ahora a Lina Escobar, subdirectora de demanda de la U. Muchas gracias, Santiago. Justamente, permíteme darte el control de la pantalla, Lina. Vale, gracias, Santiago y Erika. Bueno, mi presentación es bastante breve, solo quiero contarles, pues, qué es lo que hace la UME y por qué, digamos, estamos en este proyecto con Carbon Trust y la Universidad Nacional. Básicamente, para quienes no lo saben, la UME es la entidad, es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía y, digamos, que su misión es realizar toda la planeación indicativa del sector de minas y energía. Adicionalmente, digamos, es un ente técnico que apoya la formulación de política pública en términos, pues, de política energética. Y, finalmente, nuestro último, digamos, nuestra última actividad es divulgar información para la toma de decisiones en el sector minero energético. En la subdirección de demanda, pues, nosotros estamos encargados de hacer las proyecciones de demanda de energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos, en el tema, digamos, de planeación. En el tema de formulación de política, nosotros estamos encargados de hacer todo el plan indicativo de eficiencia energética y, digamos, de otros planes que apoyan la toma de decisiones en la formulación de política energética. Y, finalmente, también estamos encargados de divulgar información para la toma de decisiones, en particular, el balance energético colombiano. Entonces, aquí la pregunta es cómo o por qué la subdirección de demanda y, en general, la UME están interesados en un proyecto como el que hemos desarrollado con la Universidad Nacional y Carbon Trust, básicamente porque la UME quiere ser una entidad líder en la transformación energética del país y, por ello, digamos, le estamos apostando a dos grandes, digamos, temas. El primero es todo el tema de las redes inteligentes y el segundo es el tema de la movilidad sostenible y, en ello, pues, digamos que hemos aunado esfuerzos con entidades y, en general, no solo entidades, digamos, académicas, como lo es en este marco del proyecto, sino con entidades del sector público, como es el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Medio Ambiente, para trabajar en estos temas, en particular los de movilidad sostenible. Entonces, pues, simplemente decir que este proyecto de redes inteligentes es clave para la UME para poder dar recomendaciones en materia de política pública en cuanto a redes inteligentes y la adopción de estas nuevas tecnologías que, estamos convencidos, nos llevarían a la transformación del sector minero energético. Eso es todo, digamos, lo que quería decirles, simplemente para que sepan qué hace la UME, qué hace la subdirección de demanda y en qué estamos interesados en trabajar en el futuro. Y con esto, pues, doy paso a Mauricio y a Javier, que tienen, digamos, los resultados de este proyecto, donde, pues, hay muchas cosas interesantes para analizar. Y entonces, nada, dale, Mauricio. Muchas gracias, Maestra Lina. Justamente antes de pasar con Mauricio y mi colega Andrés Fernández y el resto de la presentación, vamos a continuar con la presentación de mi colega Daniel Perdomo, que es director asociado para Latinoamérica, quien les presentará una breve introducción al Carbon Trust. Adelante, Daniel, ahora tienes control de la presentación. Muchas gracias, Erika. Antes de comenzar, quería darles las gracias, pues, un agradecimiento muy especial al programa UKPACT, a la empresa británica y al gobierno del Reino Unido por financiar este proyecto. También un agradecimiento muy especial a la UME por liderar y por apoyarnos con todo el apoyo técnico que le ha dado a este proyecto. Y, obviamente, a todas y todos ustedes, tenemos más de 139 participantes, por su interés y por su tiempo en este webinar. En los siguientes cinco minutos, voy a hacer una muy breve presentación acerca de Carbon Trust para luego ceder la palabra a mis colegas en México. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, entonces, para comenzar, Carbon Trust es una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es acelerar el cambio hacia una economía sostenible de bajo carbono. Siguiente. Nosotros trabajamos con gobiernos, organizaciones multilaterales y el sector privado y hacemos básicamente tres cosas. Primero, trabajamos en temas de política energética sostenible, asesorando tanto a empresas como gobiernos. Acá en el Reino Unido hemos asesorado al gobierno británico en temas de redes inteligentes, cuantificando cuál es la flexibilidad que trae esta tecnología. Segundo, medimos y certificamos la huella ambiental en temas de carbono, agua y residuos, tanto para productos, servicios y organizaciones. Por ejemplo, en Colombia estamos trabajando con Odinsa, que hace parte del grupo Argos, en el tema de Science Based Targets, donde estamos midiendo la huella de carbono. Y tercero, somos implementadores de programas de gran escala, tanto en eficiencia energética y en energía renovable. Siguiente. Ahora, ¿qué hace único a Carbon Trust? Tres puntos. Primero, que nuestra experiencia viene es de implementar programas de gran escala. Como les mencioné, nos diferenciamos de otras organizaciones de consultoría que dan recomendaciones con base a su conocimiento, pero nuestro conocimiento viene desde la implementación de haber hecho estos programas que suman más de un billón de libras esterlinas acá en el Reino Unido. Segundo, que hemos trabajado por más de 19 años como una organización totalmente independiente que sirve como puente entre el sector público y privado, que esto es muy importante para ganar confianza entre los actores principales. Y tercero, que somos una organización reconocida como líder apoyando al gobierno británico en política energética sostenible. Tenemos alrededor de unos 200 expertos y expertas a nivel global, con más de 30 nacionalidades, y tenemos alcance e impacto global, como ven en la gráfica de abajo a la derecha. Siguiente. Estos son algunos de nuestros clientes en Latinoamérica. Reconocerán algunos de los logos. Hemos trabajado para la UME, para el Banco Mundial, para el BID. En México hemos trabajado para la CONUE, para Semarnat, en Panamá para la Secretaría Nacional de Energía, para Meduca, en Chile para la CHE, y en Colombia para el DNP, para la UME, y para el Ministerio de Medio Ambiente. Siguiente. En temas de redes inteligentes, estos son algunos de nuestros proyectos. No los voy a mencionar uno a uno. En Latinoamérica hemos trabajado en Cuba, en Brasil y en Colombia. Y a la derecha ven los logos de los clientes y de los partners con los que trabajamos en redes inteligentes. Siguiente. En Colombia hemos venido trabajando desde el 2014 en siete temas principales, en mercados de carbono, en sistemas de monitoreo, reporte y verificación, en eficiencia energética, en acceso a la energía, en energía renovable, finanzas climáticas, y en redes inteligentes. Este es nuestro segundo proyecto. Hace tres años hicimos un primer análisis costo-beneficio para la instalación de medidores de energía inteligente, o AMI, y este proyecto que es el apoyo al despliegue de tecnologías de redes inteligentes en Colombia. Siguiente. Este proyecto tiene como valor agregado que es el primer estudio, o entendemos que es el primer estudio que hay en Colombia, que cuantifica cuál es el beneficio monetario y las emisiones evitadas de gases de efecto invernadero que aporta la flexibilidad de las redes inteligentes en el sistema eléctrico colombiano. Y para esto trabajamos con... Siguiente. Trabajamos con un equipo de más de 12 expertos, tenemos un muy buen balance tanto de expertos internacionales como locales. A nivel local trabajamos con la Universidad Nacional, con Javier Rosero, que muchos de ustedes conocen, que lidera el equipo donde trabaja David Romero y Álvaro Zambrano. A nivel local también tenemos un experto local, que muchos de ustedes conocen, que es Miguel Andrés Velázquez Mota, de la Universidad de los Andes. Y a nivel internacional tenemos al Imperial College of London, que es una universidad reconocida a nivel mundial en temas de ingeniería, por ser una de las mejores. Y aquí estamos trabajando con Goran Estrabac y con Marco Aunedi. Goran Estrabac es muy reconocido acá en el Reino Unido, ha trabajado muy de cerca con Carbon Trust, asesorando al gobierno británico en temas de redes inteligentes. Y con Marco, que él es uno de los autores principales del modelo WESIM, que es el modelo que se usa acá en temas de redes inteligentes para la asesoría al gobierno británico, que este modelo lo estamos usando en este proyecto para asesorar al gobierno colombiano. Y finalmente, rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, para mencionar algunos de Carbon Trust. Tenemos a Mauricio Riveros, que ya se presentó, que antes de Carbon Trust trabajaba en Chile, por más de 10 años en el área de planificación de energía. y a Andrés Fernández, que tiene más de 9 años y antes trabajaba para IRENA. Acá le cedo ahora el control entonces a mi colega Erika. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. De hecho, a continuación, ahora sí, mis colegas Mauricio Riveros y Andrés Fernández nos van a presentar los resultados preliminares del proyecto, por lo que les agradezco que nos hagan llegar las preguntas que vayan teniendo a lo largo de esta presentación y que sea a través de la plataforma, ya que justamente al finalizar esta presentación es que tendremos una primera sesión de preguntas y respuestas. Estimado Mauricio, en unos momentos vas a recibir el control para dar tu presentación. Muchísimas gracias, Erika. Primero que tengo que decir, ¿me están viendo? Me dan la impresión de que sí. Sí. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a todos los colegas que me antecedieron. Repetir nuevamente la bienvenida a todos los asistentes. Comentarles que lo que presentaremos hoy día en el cuerpo principal de la presentación corresponde a la fase 2 del proyecto que nos encontramos desarrollando en Colombia desde hace aproximadamente 9 meses. Muchos de ustedes hoy día presenten esta sala virtual, me imagino estuvieron presentes en algunos de los múltiples talleres técnicos que realizamos en forma presencial antes que desgraciadamente tuviéramos esta situación global del COVID en distintas ciudades de Colombia, tales como Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Y en aquellas actividades, aquellos que estuvieron presentes, recordarán que estuvimos, hicimos un resumen de lo que fue los resultados de la fase 1, donde se identificó la situación actual del despliegue de redes inteligentes en Colombia y comentamos que una parte fundamental de nuestro proyecto precisamente son los resultados de beneficios sistémicos que pueden determinar las redes inteligentes para Colombia, los cuales hemos analizado a través de este modelo WESIM que Daniel comentaba. En el día de hoy le vamos a presentar los resultados preliminares de este modelo, pero antes de iniciar la presentación nos gustaría invitarlos a responder una pequeña encuesta para que podamos saber entre todos quiénes nos encontramos en esta sala virtual en el sentido de representación de los distintos actores relevantes del sistema eléctrico colombiano. Erika, si puedes por favor abrir esta encuesta para que los asistentes la puedan responder. Listo, Mauricio. Las personas están viendo las encuestas. Les agradezco tomarse unos segundos para responderlas y en breves segundos voy a cerrarla. Listo, Mauricio. Estamos viendo las respuestas en pantalla. Muchísimas gracias, Erika. Por lo que veo, que veo en pequeña la pantalla, veo que hay una representación importante del sector eléctrico y del sector privado, lo que es una muy buena noticia y una representación menos fuerte que en otros talleres que hemos tenido de la academia. Agradecemos muchísimo la respuesta. Lo anterior nos permite identificar, como decía, quiénes nos acompañan hoy día en esta sala virtual y al mismo tiempo también poder direccionar de forma más precisa el mensaje, dado que evidentemente pueden existir distintos intereses en torno a la presentación que vamos a efectuar el día de hoy, mi colega Andrés y yo. Avanzando entonces en la presentación, primero que todo, una breve introducción al proyecto, tal como lo comenté, esto es lo que hoy día presentamos, corresponde a la segunda fase del proyecto, cuyo objeto es identificar el beneficio que las redes inteligentes pueden entregar al sistema colombiano para su descarbonización. Nuestro proyecto, por lo tanto, busca determinar ese valor como un beneficio adicional a otros beneficios que ya han sido identificados en el sistema eléctrico colombiano. Y esta flexibilidad, en particular, es un beneficio que para poder determinar se necesita precisamente de este modelo WESIM que estábamos comentando, en el cual le voy a entregar más detalles más adelante. Ahora bien, nuestro proyecto en sí terminará con una tercera fase que es la que pretendemos finalizar hacia fines de septiembre, principio de octubre, en donde este valor de flexibilidad se complementará con los otros valores científicos para las redes inteligentes, junto con todas las consideraciones técnicas y regulatorias necesarias para poder entregar las recomendaciones para apoyar el despliegue de redes inteligentes en Colombia. Sin embargo, hemos querido preparar un video para presentarle más en detalle este proyecto y tratar de hacer un poco más dinámica esta presentación que hoy día es un poco más fría al ser a través de un ambiente virtual. Entonces, si me permiten unos minutos, a continuación los invito a visualizar un video que hemos preparado Erika, si me puedes ayudar, por favor, que no veo dónde puedo colocar el video. Muchísimas gracias. Apoyo al despliegue de tecnologías de redes inteligentes en Colombia. Las y los colombianos hemos soñado con un país más próspero, cuyo progreso no comprometa el cuidado y la conservación del medio ambiente. Mantenemos la esperanza de formar parte de un planeta en el cual el crecimiento económico se logre de manera sostenible, cubriendo las necesidades actuales de la población, pero sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Es el momento de hacer realidad la visión de una Colombia basada en una economía baja en carbono, un país que pueda dar un paso contundente hacia el desarrollo sostenible. El proyecto Apoyo al despliegue de tecnologías de redes inteligentes en Colombia, financiado por el programa UK Pact del Reino Unido e implementado por Carbon Trust, la Universidad Nacional de Colombia y el Imperial College London. En colaboración con la Unidad de Planeación Mineroenergética, se suma a los esfuerzos de Colombia en el avance hacia esta visión. Para comprender cómo, empecemos por entender la situación del sistema eléctrico del país. Según datos del operador del sistema eléctrico colombiano, nuestro país depende aproximadamente en un 70% de la hidroelectricidad. Esta alta dependencia pone en riesgo a la matriz energética colombiana, ya que debido al cambio climático, esta es altamente vulnerable a cambios hidrológicos severos, como por ejemplo, las sequías. De hecho, según el Center for Global Development, Colombia es uno de los 20 países más vulnerables del mundo a la variabilidad climática. Por esta razón, las fuentes renovables, tales como la energía solar y la eólica, se han contemplado como solución para diversificar la matriz energética en forma sostenible. Para que las y los colombianos cuenten con electricidad suficiente que les permita satisfacer sus diversas necesidades, se requiere que se genere electricidad en igual cantidad para cubrir dicha demanda de forma instantánea. Sin embargo, las energías renovables pueden afectar este balance debido a la dependencia que éstas tienen del clima, ya que, frente a la falta de sol o viento, no se puede generar electricidad a partir de estas fuentes. Esta disminución de la capacidad de poder responder de manera inmediata a desbalances entre generación y demanda de electricidad se conoce como una disminución de la flexibilidad del sistema eléctrico y, en caso de haber un desbalance fuerte, se pueden ocasionar apagones. Las redes inteligentes permiten oprimizar la operación y control de la red para evitar estos desbalances por medio de la incorporación de nuevas tecnologías al sistema eléctrico, tales como sensores y puntos de control remoto en la red, medidores inteligentes, vehículos eléctricos o casas inteligentes en las que los electrodomésticos interactúan de manera dinámica con la red. Todas estas tecnologías permiten que los usuarios participen activamente en el control de su consumo y hasta en la misma provisión del servicio, pasando de ser consumidores a prosumidores. Con la información proporcionada por las tecnologías, el usuario final puede tomar mejores decisiones sobre su consumo, al poder cambiar sus patrones de uso de la electricidad ahora cuando los precios sean más baratos, lo cual puede reducir su factura eléctrica. También, las tecnologías posibilitan aumentar los ingresos mediante la venta de generación excedente a la red. Además, las redes inteligentes reducen costos operativos y permiten una mejor coordinación de todo el sistema, que se traduce en una menor necesidad de invertir en infraestructura de red a largo plazo. Y, paralelamente, ayudan a cumplir los objetivos de descarbonización de manera más costo-efectiva al incorporar flexibilidad que permite una mayor penetración de energía renovable. Es decir, las redes inteligentes proveen un beneficio integral que favorece a todos los actores relacionados con la red eléctrica, incluidos los clientes o usuarios. El proyecto Apoyo al despliegue de tecnologías de redes inteligentes en Colombia brindará recomendaciones para el despliegue de redes inteligentes en el país mediante la identificación y priorización de las tecnologías a implementarse que permitan el aprovechamiento de estos beneficios, identificando cómo y dónde estas podrían ser implementadas. Estas recomendaciones se fundamentarán en la situación actual de Colombia y en los resultados de una herramienta que permite cuantificar el valor de la flexibilidad que las tecnologías de redes inteligentes podrían brindar al sistema eléctrico colombiano. Esta herramienta, creada en el Reino Unido por el Imperial College London, determinará la forma más económica de desarrollar el sistema eléctrico al considerar de manera simultánea los costos de inversión y operación del sistema, lo que posibilitará cuantificar la flexibilidad y los beneficios que entregan las redes inteligentes. Con esta herramienta, se identificarán los posibles ahorros en el desarrollo y uso de la red eléctrica a lo largo de toda la cadena de valor, lo que permitirá generar recomendaciones sustentadas para modernizar el sistema eléctrico colombiano con una red inteligente que se convierta en un referente para Latinoamérica. Construyamos un país más limpio y resiliente. Transformemos nuestro sistema eléctrico. muy bien, bueno, esperamos que este video haya sido de su gusto y que les haya permitido entender de manera más completa cuál es el objetivo de este proyecto y en qué consiste. Y ahora, entonces, sin más demora, paso a detallarles los resultados que hemos obtenido hasta el momento en lo que se refiere a esta fase de modelamiento que les comentaba. Primero que todo, es importante destacar, eso sí, que este valor de flexibilidad es un valor adicional a otros valores que ya se han identificado en Colombia, tales como, por ejemplo, costos de pérdidas no técnicas u otros valores comerciales que se han estudiado por parte de distintas organizaciones en Colombia. Pero tal como comentaba mi colega Daniel, el valor novedoso del estudio que hoy día les presentamos es que precisamente por primera vez se valoriza y cuantifica cuánto es la flexibilidad que estas redes inteligentes pueden entregar al sistema eléctrico colombiano y tal como lo explicaba el video, precisamente permitir la introducción de mayores energías renovables al sistema eléctrico colombiano. En la siguiente diapositiva hemos querido explicar en forma sucinta en qué consiste este modelo Wessim que se utilizó para identificar el valor de la flexibilidad. Primero que todo, Wessim es un modelo sistémico que por lo tanto analiza cuánto es el valor que puede entregar para el sistema a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, transmisión, distribución y también todo lo que es el parque de generación y es un modelo que toma en forma instantánea decisiones de planificación en función de la operación. Es decir, no solamente considera un particular escenario de planificación y en función de ese escenario de planificación ve cómo operar en forma óptima en el sistema, sino que mezcla las decisiones de operación y planificación al mismo tiempo para obtener el valor óptimo de desarrollo del sistema eléctrico. Y este tipo de aproximación para modelar un sistema eléctrico es fundamental precisamente para poder determinar el valor que la flexibilidad de tecnologías instaladas en el lado de la demanda, que son las tecnologías de redes inteligentes precisamente, puedan entregar al sistema eléctrico. El modelo eléctrico colombiano se incorporó por lo tanto a WESIM, se construyó considerando una multitud de información pública recolectada a través de la colaboración del ministerio y de la UME, así como del proceso de interacción con los distintos sectores relevantes del sistema eléctrico colombiano y analizamos diversos escenarios de posible desarrollo del sistema eléctrico para determinar bajo esos escenarios cuál sería el valor de esa flexibilidad. El detalle de esos escenarios es lo que les explicará mi colega Andrés Fernández en la siguiente parte de la presentación. En cada uno de esos escenarios este modelo WESIM lo que nos permite entonces obtener es el resultado de primero que todo cuáles son las inversiones necesarias en términos de infraestructura a lo largo de toda la cadena de valor y también indicaciones en sentido de potencia, energía, perdón, posibles ahorros de, mejor dicho, evitar necesidad de recoste de energía renovable no convencional gracias a la presencia de esa flexibilidad y determinar también las emisiones totales de carbono. En lo que se refiere al modelo básicamente hemos complementado dos metodologías para reconstruir lo que es el sistema eléctrico colombiano en su totalidad. En primer lugar hemos utilizado la red de transmisión con los nodos y enlaces representativos que utiliza la UMME para definir su plan de expansión de referencia de generación y transmisión y en lo que se refiere a la red de distribución en cada una de las regiones del sistema de transmisión se construyó por parte del modelo una representación fractal de la red de distribución utilizando topologías típicas tales como por ejemplo una topología urbana que es la que pueden ver en la figura de la izquierda o rural que por lo tanto tiene menor densidad de conexión de cliente considerando cada una de los indicadores estadísticos representativos de cada zona de distribución de Colombia esta metodología permite por lo tanto identificar cuántas son las necesidades de refuerzo de una red de distribución bajo distintos escenarios a través de todo el detalle de la red de distribución sin necesidad de analizar los millones de puntos que tiene una red real de distribución si se considera también todo lo que es la configuración de baja tensión por lo tanto este modelo lo que nos permite es obtener la visualización general de cuántos son los refuerzos necesarios para reforzar una configuración de una red de distribución pero no nos entrega la información precisa de qué subestación de por ejemplo media tensión o baja tensión necesita reforzarse y como lo comentábamos entonces con nuestro modelo se logra determinar cuál es el valor de la flexibilidad de la demanda perdón se determina cuál es el valor que la flexibilidad de la demanda eléctrica le permite al sistema eléctrico colombiano siendo que esa flexibilidad precisamente se puede obtener a través de la presencia de redes inteligentes primero que todo es importante considerar que el plan de expansión de la UME del 2030 considera una penetración de proyectos de energías renovables ya planificada y de acuerdo a los estudios que se realizaron con el modelo se obtienen que con el parque de generación hoy día desplegado y en consideración de construcción de aquí al año 2025 en el año base que es del estudio que es en el año 2030 las emisiones del sistema eléctrico son del orden de 113 100 a 113 gramos por kWh para efectos del estudio lo que realizamos es un escenario de aumento de descarbonización de ese escenario base de una descarbonización mayor del 50% y un escenario en que hay mayor penetración de energía de generación distribuida también considerando el 50% de descarbonización con tal de precisamente identificar cuánto de la flexibilidad que en demanda que permiten las tecnologías de energía inteligente se puede o se transforma en beneficio para el desarrollo del sistema eléctrico a través de toda su cadena de valor y como comentaba se analizaron distintos escenarios considerando diversas particularidades tales como distintos escenarios de descarbonización distintas hidrologías la posibilidad o no de interconexión o sea la presencia perdón o no de flujos a través de la interconexión con Ecuador y además la posibilidad de un mayor desarrollo de gas al que estaría planificado debido a la presencia de futura de precios de combustible que fomenten el desarrollo de esta capacidad de generación y las tecnologías de red inteligente que analizamos que precisamente permiten flexibilizar esta demanda son tres primero que todo el almacenamiento de energía el cual se consideró que se puede instalar en cualquier nodo del sistema de distribución tanto en alta tensión del nivel 2 a 4 como en baja tensión en el nivel 1 lo que es la flexibilización flexibilidad de la demanda considerando que un 20% de toda la demanda tiene tecnologías que le permiten hacer su demanda flexible pero máximo un 10% de su demanda puede ser flexible y además sobre esta demanda se consideró una demanda de vehículo eléctrico de acuerdo a las proyecciones de penetración de vehículo eléctrico planificada para Colombia considerando que el 100% de esta demanda sea flexible en el año 2030 lo cual permite que hasta el 80% de su momento de carga sea desplazado en el tiempo para evitar posibles congestiones en las redes eléctricas y a lo largo de todos los escenarios lo que mi colega Andrés les va a presentar es precisamente cómo se varía el resultado del beneficio obtenido a través del modelo en el caso de que no existan redes inteligentes o en el caso que existan redes inteligentes ya sea solamente producto del despliegue de almacenamiento de energía o producto del despliegue de un mix de estas tecnologías con todo esto lo que pretendemos responder entonces a través de todo este ejercicio de modelamiento que se ha desarrollado que hoy día cuyo resultado hoy día presentamos en forma preliminar es primero que todo determina cuál es la forma más económica de descarbonizar el sistema eléctrico colombiano luego determina cuál es el valor de esa flexibilidad y dónde se obtiene ese valor de esa flexibilidad a lo largo de toda la cadena de valor a nivel cuantitativo a continuación entonces mi colega Andrés les pasará a detallar el resultado en los escenarios principales de nuestro modelo adelante por favor Andrés hola buenos días entonces gracias Mauricio bienvenidos a todos gracias colegas voy a empezar dando un poco de contexto antes de entrar al análisis a hacer la comparativa la pregunta que quiero responder es con qué lo estamos comparando y qué son los supuestos de ese escenario entonces empezamos con el business as usual que nosotros lo describimos como el sistema interconectado nacional en Colombia en el 2030 unas ciertas características de esa demanda eléctrica en el 2030 viene siendo que es una potencia máxima de casi 13 gigawatts una demanda anual de 87 terrawatts hora en el lado de generación como lo comentó mi colega Mauricio incluimos ya los resultados de las subastas a largo plazo los proyectos comprometidos con conexión aprobada hasta el 2023 esto porque después del 2023 vemos pues cierta incertidumbre en esos proyectos entonces queríamos tener una base bastante sólida el desarrollo eólico viendo pues básicamente los proyectos los que están en planación sólo consideramos que se pueden desarrollar en el en la área de la Guajira y permitimos pues una una penetración de solar en el en la tensión de alta tensión y baja tensión que equivale pues a la distribuida y a la utility scale entonces en temas de los costos que son los supuestos que incluimos en el 2030 vemos estos costos de CAPEX que varían pues evidentemente hidro siendo la más cara y la solar alta tensión siendo la más barata en temas de CAPEX pero si vemos el costo nivelado el famoso LCOI vemos que pues también dependiendo de la región en Colombia pues pueden variar bastante entonces esto básicamente nos da una indicación que hay pues regiones más favorecidas que otras para este tipo de instalación entonces el business as usual o sea para compararlo con el día de hoy emite pues 9.9 millones de toneladas de CO2 que es un 17% menos de las actuales esto pues que nos dice que pues es una matriz bastante limpia y vamos pues en la dirección correcta en la descarbonización entonces nosotros nuestro análisis lo que decidimos hacer es pues aumentar esa ambición al 50% del business as usual que viene siendo pues aquí a la derecha el 4.5 4.5 toneladas que viene siendo pues mitad de las emisiones totales pero aquí lo interesante es ver pues la parte de la de la generación porque en la generación vemos que hay una disminución un poco más importante que es el factor de emisión de más o menos un 30% entonces pues vemos también que el sistema eléctrico se está descarbonizando bastante entonces ¿qué nos dice el modelo? nos dice el modelo que la forma más costo efectiva la más la más la forma más económica de reducir estas emisiones es a través de la eólica entonces hicimos pues el caso business as usual y lo comparamos con el de 50% o sea una meta un poco más ambiciosa y vemos que el modelo prefiere instalar eólico o sea por temas de generación y la demanda un cierto 1.2 gigawatts más y eso pues así se vería toda la matriz y equivale a 24.6 gigawatts de capacidad instalada tres puntos importantes aquí que resaltar es de que como ya lo había mencionado antes se incluyen las subastas se incluye ya la planeación de la UFME y esto lo quiero mencionar porque pues hay proyectos de gas termoeléctricas que también siguen en el entrenamiento entonces ¿qué nos dice eso? pues que va a haber otro tipo de proyectos pero nuestro modelo dice que ya no hay que instalar más de esas tecnologías sino enfocarse en la eólica el segundo punto es de que nuestro modelamiento vimos que está bastante alineado con los de la UFME en el 2030 en su planeación del 2019 y que o sea también resaltar el tercer punto que es el modelo solo está instalando la eólica entonces ¿qué hicimos? pues hicimos distintos escenarios ¿no? el escenario pues más eco más ambición más generación distribuida y vimos que no hay cambios tan importantes que pudiéramos ver en otros países entonces aquí lo que para explicarles un poco la gráfica acá vemos los distintos escenarios que es el business as usual business as usual menos 50 son una ambición mayor en temas de emisiones de reducción de emisiones generación distribuida este escenario lo hicimos porque vemos una alta un alto crecimiento en el interés en los proyectos de generación distribuida entonces dijimos vale vamos a hacer un escenario donde hay más generación distribuida hicimos un escenario donde la interconexión con Ecuador que es una interconexión bastante limpia no existe o sea como reacciona el sistema eléctrico colombiano un año seco muy importante en Colombia por la dependencia hídrica como vimos en el video y un escenario donde pues hay más gas también quisimos ver ese escenario pues cómo reacciona el sistema si hay más gas presente entonces pues vimos que no hay cambios tan importantes o sea un 5% más 6% 7% son números no tan altos en comparativa con otros otros países que pudieran tener un impacto bastante fuerte una descarbonización de 50% pues una la capacidad total normalmente se incrementa mucho más porque intenta compensar pues las faltas de flexibilidad pero pues en este caso no pasa en temas de generación otro otra visión de la misma realidad también vemos que no hay cambios importantes la capacidad bueno es la generación aquí hay un error generación total no cambia no varía mucho en el de gas tampoco varía mucho o sea no entran en los terrawatts ahora están los gigawatts ahora excepto en el caso de gas pero eso pues lo podemos ignorar y en la eólica otra vez resaltando el punto que el modelo está utilizando la eólica como para descarbonizar para pues dar más capacidad limpia al sistema interconectado nacional vemos que pues es la tecnología preferida y aquí pues agrupamos las distintas energías renovables no convencionales que incluye pues la solar fotovoltaica porque biomasa pues no la incluimos en el modelo entonces todo eso fue viendo cómo se pinta el panorama 2030 pero ahora vamos a ver cuál es el valor de estas tecnologías de flexibilidad que comentó mi colega Mauricio y entonces pues corrimos distintos escenarios o sea bastantes no sé si 20 30 escenarios y vimos que en todos los escenarios vemos una disminución de costos entonces sólo para explicarles la primera columna aquí es el business as usual entonces comparado con el business as usual es un cero después hay que usar y comparar sin redes inteligentes entonces si descarbonizamos un 50% más cuesta 2 millones de dólares más por año aquí si vemos un sistema mucho más enfocado en generación distribuida 144 si vemos sin interconexión a Ecuador 51 etcétera y los siguientes dos números que son los escenarios de almacenamiento eléctrico y un mix tecnológico que incluye vehículos eléctricos incluye respuesta a la demanda vemos que hay una disminución en comparado con con el caso sin redes inteligentes entonces esto es una buena noticia porque nos dice que no es un costo adicional sino más bien nos da un beneficio entonces ¿cuánto es ese beneficio? el beneficio aquí resaltamos ciertos escenarios que básicamente resaltan que es un 50 millones de dólares al año más o menos es lo que nos da las tecnologías flexibles es el beneficio que nos da a nivel sistémico evidentemente también hay otros beneficios pero a nivel sistémico es de casi 50 millones y de almacenamiento pues vemos que es más o menos ronda los 10 millones de dólares al año aquí pues resaltar que es una reducción de 1.2% del costo total del sistema a 2030 el beneficio es constante a través de distintos escenarios y incluso en un año seco vemos que pues ya ya hay mucha flexibilidad en el sistema entonces no quizás no aporte mucho más pero sí aportan al sistema interconectado entonces en resumidas cuentas vemos que el beneficio máximo se consigue a través de un almacenamiento únicamente de almacenamiento eléctrico de 100 megawatts o de una demanda flexible de 255 megawatts y eso pues el de 100% 100 megawatts de almacenamiento nos da 10 millones de dólares y el de 255 nos da 44 millones de dólares de beneficio y aquí está pues la gráfica entonces resaltando que la flexibilidad no nos la da solo el almacenamiento sino la respuesta a la demanda tiene un potencial bastante alto en el sistema colombiano entonces ¿de dónde vienen estos beneficios? empezamos a investigar eso un poco y básicamente lo vemos en el lado de transmisión y distribución pero especialmente en las redes de distribución entonces les doy unos números para crear contextos de que de aquí a 2030 se espera que requiera el sistema interconectado 5.4 millones de dólares anuales para invertir en infraestructura de transmisión para llegar al 51 gramos por kilowatt hora que es el escenario del 50% necesitamos unos 50 millones más o menos de dólares anuales a nivel distribución entonces aquí resaltando las necesidades y el beneficio entonces aquí hacemos una comparativa del beneficio que nos da pues todo esto de las redes inteligentes y aquí vemos que el beneficio se concentra en CAPEX de distribución entonces que nos está diciendo que más tecnologías flexibles nos da un mayor ahorro en tener que evitar reenfuercos en el sistema eléctrico a nivel distribución aquí está el beneficio hicimos pues a nivel regional hicimos un mapa para ver dónde en qué regiones son las que más se ahorran aquí pues les muestra media tensión porque tenemos desagregado a alta tensión también y a baja tensión y vemos pues que estas son las provincias donde mayor ahorro hay a nivel transmisión distribución entonces a nivel transmisión eso no quita importancia de la transmisión de hecho refuerza más la importancia de la transmisión porque vemos que la eólica es muy importante para el sistema colombiano entonces dónde está la eólica en el norte entonces la transmisión en el norte tiene que estar reforzada para poder aprovechar esa electricidad limpia y más barata entonces las las conexiones que vemos que requieren mayor mayor inversión pues son las de Córdoba Azucre a Costa Caribe Caribe al Bolívar y el Atlántico con Tairona Costa Caribe y lo que vemos aquí aquí resalto pues las inversiones necesarias o sea el rango que vemos es pues de 180 megawatts es la capacidad y la capacidad que necesitaría estar instalada para poder aprovechar esa y en el en la zona de la huajira es 248 entonces eso necesita mayor o sea refuerzo en la red entonces lo siguiente que hicimos o sea hicimos distintas pruebas con descarbonización y tanteamos el escenario del 100% cómo se vería el sistema con 100% para ver pues las tendencias o sea es un caso particular el del 50% se aumentan los beneficios cómo se vería entonces lo que vimos sin entrar tanto en detalle el 100% o sea vemos ese caso pues ideal 100% descarbonización que incluso incluye otras implicaciones en el sistema eléctrico que quizás no los incluyamos acá pero lo que sí vemos es de que las redes inteligentes las tecnologías dan un mayor beneficio dan un beneficio de hasta 150 millones de dólares anuales entonces ¿cuál es la conclusión? pues que tienen un beneficio ¿dónde las tienen? a nivel de transmisión y nos van a ayudar a reducir costos para llegar pues a esa meta de descarbonizar descarbonizar pues el sector eléctrico que viene siendo de suma importancia si queremos descarbonizar pues la economía ¿no? entonces pues con eso les doy un poco les doy el resumen del análisis técnico ya en el reporte pues donde haremos más en ciertos temas pero pues ahora le regreso la palabra a mi colega Mauricio para que dé las conclusiones muchísimas gracias Andrés entonces entrando en lo que son las conclusiones preliminares y los próximos pasos de nuestro proyecto quisiera retomar con las preguntas con las que precisamente habíamos indicado que son las que dirigen toda la investigación que hicimos con el modelo la primera respuesta a esta en torno a cuál es la forma más económica que organiza el sistema eléctrico colombiano el resumen precisamente que de los resultados que comentó Andrés es que tal como él lo mencionaba se puede observar que independiente de los escenarios siempre cuando existe la presencia de red inteligente ya sea solamente con la mansión de energía o con el mix de las tecnologías se obtiene con respecto al caso sin red inteligente un costo menor por ejemplo pueden verificar en el caso del BAU 50% cuando no hay red inteligente se tiene un costo una diferencia de costo respecto al caso BAU 2030 de un sobrecosto de 2,1 cuando hay red inteligente baja a menos 7,4 o menos 42,5 es decir tal como lo mencionaba Daniel a la introducción del proyecto lo que de la presentación perdón lo que se observa es que la presencia de las redes inteligentes nos permite un beneficio en el sentido de que se logre descarbonizar el sistema eléctrico independiente cuál es la meta que se quiera descarbonizar se logre descarbonizar a un menor costo ¿cuál es ese beneficio? pues bien si se calcula la diferencia entre el caso sin red inteligente y el caso con red inteligente que son los delta que pueden ver en esta lámina se observa que este beneficio según cuál sea el caso puede llegar hasta 150 millones de dólares por año cabe mencionar para el caso del 100% de descarbonización que cuando se obtiene 150 millones de dólares por año este valor corresponde aproximadamente a un 20% de lo que es la inversión total del sector de distribución en el año 2019 y esto precisamente muy consistente con lo que nos está comentando Andrés nos comentó Andrés previamente que el valor principal se obtiene en distribución entonces la respuesta a esta pregunta es esta flexibilidad que es del orden de 150 millones de dólares por año es aproximadamente un 20% de estos beneficios en distribución y es importante recordar que estos beneficios son adicionales a otros beneficios que ya se han determinado en Colombia quisiera recordar ese punto todo lo que hemos presentado el día de hoy son los beneficios en términos de flexibilidad que la presencia de red inteligente puede entregar al sistema eléctrico en el sentido de hacer más flexible la demanda y por lo tanto la operación del sistema eléctrico ¿y dónde se genera ese valor? pues bien si se analiza un detalle de cómo se descompone los valores de la diapositiva anterior se observa precisamente que en los casos de red inteligente existe una disminución de la inversión en distribución en cualquiera sea el caso de los escenarios aquí solamente estamos mostrando los tres escenarios principales que hemos discutido a lo largo de la presentación y en el caso de mayor penetración de perdón de mayor ambición de descarbonización también se logran economías en sentido del parque de generación se necesita menor presencia de energía renovable no convencional para lograr una mayor descarbonización del sistema eléctrico entonces con estos resultados nuestra próxima etapa será sensibilizar estos resultados con distintos costos de infraestructura de DSR y de vehículo eléctrico cabe mencionar que los costos que hemos utilizado para estos resultados considera un valor medio de una variabilidad de costos que sabemos existen de acuerdo a la realidad del Reino Unido también es necesario sensibilizar de acuerdo a cuánto podrían ser esos costos en Colombia teniendo consideración evidentemente que son costos de tecnologías que todavía nos han desplegado en el sistema eléctrico estoy pensando en el hecho de hacer flexible la demanda incluso en baja tensión que es precisamente lo que precisa lo que modeló el modelo Wessing y una vez que hagamos esa sensibilización vamos a identificar cuáles son los mecanismos tanto regulatorios como mercados que permiten hacer factible la captura de estos beneficios y evaluar entonces cuáles son las acciones a priorizar para poder fomentar el despliegue de las redes inteligentes considerando los distintos contextos del proyecto tanto el regulatorio como las necesidades de capacidades técnicas y humanas para el despliegue de las tecnologías de redes inteligentes en Colombia muchísimas gracias por su atención Erika te devuelvo la palabra por favor muchas gracias Mauricio de hecho si les parece bien a ti Mauricio y a ti Andrés comenzamos con la primera sesión de preguntas de esta mañana a mí me gustaría comenzar con dos preguntas que tenemos que son un poquito de la parte de introducción como para comenzar con preguntas no técnicas para después ahondar con las preguntas técnicas que hemos recibido la primera pregunta que tenemos incluso creo que también la maestra Lina podría contestarla es si el despliegue de UFME tiene en cuenta el trabajo adelantado por el comité AMI de ICONTEC perdón bueno la verdad la UFME no es quien despliega todo el tema de redes inteligentes medición inteligente la UFME su papel es únicamente recomendaciones en materia de política pública para que el ministerio ya sea directamente o a través de la CREG adopte decisiones de cómo se van a implementar estas tecnologías con respecto ya al tema técnico pues es el ministerio quien digamos debe como reglamentar esto me imagino apoyado por las entidades que en esta materia trabajan como es el ICONTEC muchas gracias maestra Lina la siguiente pregunta puede ser contestada por mis colegas y es justamente en una parte de la presentación en los que se presentaron algunos documentos y es ¿cómo se articulan estos dos documentos con el proyecto de Carbon Trust la UFME y la Universidad Nacional? me imagino que esa pregunta viene relacionada a los documentos de la primera diapositiva ¿no es cierto? si fuese el caso por un lado primero que todo lo que son los planes de expansión que ha determinado la UFME son precisamente las consideraciones de entrada que se consideraron para el modelo es decir se considera que todo el parque tanto actual en operación como planificado por parte de la UFME para el 2030 entra en operación y está presente en el 2030 y entonces en los escenarios en donde buscamos un mayor ambición de descarbonización es el modelo el que concluye qué generación adicional se necesita y lo que precisamente muestra es que para mayor descarbonización la forma más óptima es principalmente desarrollo de energía eólica y en lo que se refiere al documento de Colombia Visión 2030 que es una hoja de ruta que establece el despliegue de la energía inteligente en un corto, mediano y largo plazo que fue hecho en el año 2016 las recomendaciones de este proyecto lo que buscan es ayudar eventualmente a su actualización tomando en consideración otras definiciones importantes que sucedieron después de que se emitiera esa hoja de ruta tales como precisamente la política de crecimiento verde la determinación de la política de crecimiento verde de Colombia así como últimas regulaciones que han sido emitidas por parte del ente regulador en Colombia Muchas gracias Mauricio la siguiente pregunta es parte de las preguntas técnicas que hemos recibido y es ¿por qué se tomó como caso base el sistema interconectado nacional en el 2030 y no los datos actuales al 2020? Si te parece puedo yo responder bastante si tú puedes complementar Bueno, primero que todo sí se tomaron los datos actuales al 2020 sin embargo dado que queremos simular y entender cuál podría ser el beneficio de la presencia de redes inteligentes en un año particular para Colombia nos pareció que establecer que esas tecnologías están instaladas en el 2020 evidentemente es poco factible y es mucho más razonable hacer el estudio en el año 2030 sin embargo este resultado que obtuvimos en ningún momento identifica cómo se llega a ese valor solamente es una foto de que si en el 2030 se cumple el plan de planificación de la UMME en sentido de cuáles son las generaciones que se esperan para cubrir con la demanda y evidentemente estamos usando como entrada también la proyección de demanda del año 2030 ok en torno a ese valor VAU cuál es el beneficio que puede generar la red inteligente considerando un despliegue razonable para el año 2030 aprovecho de decir en este punto que estamos considerando eventualmente hacer un análisis con mayor penetración que para eso necesitaríamos considerar un año futuro porque evidentemente de aquí a 10 años es poco factible pensar que pueda tener una alta penetración de red inteligente el sistema eléctrico colombiano ni siquiera en ningún país del mundo de hecho en sí acá en el Reino Unido también para considerar alta penetración de flexibilidad se está considerando a estudios del 2040 o 2050 Gracias Mauricio la siguiente pregunta es ¿qué tecnologías escogieron como energías renovables no convencionales? Sí que es esa la respondo yo rápidamente se consideran pues hidro pequeña escala solar fotovoltaica nivel transmisión y distribución y eólica para las tecnologías consideradas Gracias Andrés la siguiente pregunta recientemente la CREG con la nueva metodología de distribución orientó la necesidad de mejorar en forma notable la calidad del servicio las conclusiones preliminares de este estudio indicando ahorros en distribución es lo que comentan pero la pregunta es ¿cómo se compaginan con esta necesidad de invertir en redes para mejorar los niveles de calidad? Perfecto muchísimas gracias por la pregunta precisamente por eso que a lo largo de un momento de la presentación quisimos destacar que esto es un valor adicional porque entendemos que todos los estudios que se han realizado en Colombia hasta ahora determinan el valor que puede tener para el desarrollo del sistema eléctrico la presencia de primero que todo un medio que es inteligente para precisamente obtener beneficios tales como por ejemplo temas operativos de disminución de pérdidas no técnicas u otros pero en ninguno de ellos se analizó directamente o cuantificó la flexibilidad que estas tecnologías pueden proveer al sistema eléctrico y esa flexibilidad precisamente es lo que se focalizó este estudio y por lo tanto cómo se complementa con esos estudios que por ejemplo en la última resolución de la CREC la respuesta rápida es que precisamente en esta siguiente etapa lo que vamos a hacer es analizar cómo estos beneficios determinados por la CREC complementados con los beneficios de flexibilidad que determina este modelo permiten tener una visión completa de los beneficios que las redes inteligentes pueden entregar al sistema eléctrico colombiano porque largamente se ha comentado en Colombia y en todas partes evidentemente que si se flexibiliza la demanda se puede hacer de forma más eficiente el desarrollo del sistema eléctrico y se ahorran por lo tanto necesidad de mayor infraestructura pues bien este estudio lo que hace es cuantificar cuánto es ese valor de ahorro de infraestructura y en dónde para el caso eléctrico colombiano como lo mencionamos el ahorro es principalmente en distribución de hecho es bastante marginal en transmisión aquí cabe mencionar una gran diferencia por ejemplo con los resultados que obtuvieron el Reino Unido donde sí existe un gran valor de ahorro en transmisión y la principal diferencia es que precisamente el sistema eléctrico colombiano tiene inherente una gran flexibilidad debido a la gran presencia de hidro reforzada con gas que tiene el sistema eléctrico nacional gracias Mauricio la siguiente pregunta es ¿qué consideraciones de restricciones operativas considera el modelo WESIM sobre inercia mínima del sistema interconectado nacional? Andrés ¿quieres o la respondo yo? Todo si quieres el bueno el modelo WESIM lo que considera son tanto todas las tanto tanto las necesidades de inercia como también de respuesta en frecuencia y lo hace de una forma avanzada con un o una forma integrada en toda su complejidad y codificación de la optimización que desarrolla y precisamente ese es el valor que tiene en sí este modelo WESIM comparado a otros modelos comerciales sin embargo hay un punto eso sí que es importante precisar que todo el modelo tiene una resolución de una hora por lo tanto las posibles implicaciones de estabilidad dinámica del sistema no lo considera el modelo porque evidentemente no existe modelo en el mundo que es capaz de hacer absolutamente todo pero si es el resultado que obtiene es absolutamente confiable en el sentido de que asegura que se cumplen las restricciones de operación segura y de calidad de suministro para todo el sistema eléctrico colombiano Gracias Mauricio La siguiente pregunta es quisiera que precisaran si el plan de descarbonización tiene en cuenta el sector extractivo de carbón cierres y migración a otras economías en las zonas de vocación extractiva de este mineral como la Guajira César zonas de Boyacá y Cundinamarca ¿Andrés? Sí bueno la respuesta es no no considera ese lado de emisiones no incluye ese lado del estudio lo que estamos viendo más es o sea enfocado en el sector eléctrico no a nivel extracción sino generación y demanda Gracias La siguiente pregunta es el enfoque del modelo se centra en la generación y distribución del sector eléctrico colombiano ¿Consideran importante incluir en el modelo el impacto o ahorro que se puede generar en el sector de gas y agua incrementando el ahorro mayor de los 150 millones de dólares a 2030 con el mix de energías renovables no convencionales? Es una buena pregunta efectivamente para efecto de la cuantificación se focalizó todo en lo que es energía eléctrica no 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 se analizó esos elementos que se están mencionando pero para efecto de las recomendaciones agradecemos este feedback para tomarlo en consideración que pudiera ser efectivamente un tema a considerar para la cuantificación del beneficio sistémico sin embargo evidentemente es importante poner una frontera a qué es lo que estamos considerando el sistema porque si no evidentemente no 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 existe una o sea mejor dicho según cuál es la frontera que se le pone al sistema se va a obtener un beneficio hasta el día de hoy lo hicimos solamente con el sistema eléctrico colombiano pero podríamos revisar ese tema y agradecemos ese feedback bien una de las últimas preguntas que les voy a hacer aunque hay algunas otras preguntas todavía en la lista es el estudio tuvo en cuenta la situación del suministro de energía en las zonas no interconectadas o aplica solo para el sistema interconectado nacional no el estudio solamente con el sistema interconectado nacional muchas gracias Mauricio y Andrés a mí me gustaría hacer una pausa en este momento para que podamos hacer una pausa dentro de esta presentación que hemos tenido esta mañana y las preguntas que quedan sin responder pues tratar de abordarlas en la siguiente sesión de preguntas y respuestas o bien vía correo electrónico en conjunto con el material que estamos compartiendo el día de hoy ¿eso les parece bien? perfecto perfecto sí muchísimas gracias Erika y muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia el día de hoy y por las interesantes preguntas realizadas sí y estas solamente son las preguntas de la primera sesión yo considero que ha sido una primera sesión muy provechosa entonces si les parece bien vamos a tomar cinco minutos de pausa y volvemos a las 10.30 de la mañana justamente para explorar las capacidades identificadas para potencializar a las redes inteligentes en el país los esperamos bienvenido doctor Javier Rosero por parte de la Universidad Nacional de Colombia adelante con su presentación vale muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes por escuchar y bienvenidas todas las preguntas que ustedes tengan como lo decía Erika voy a presentar con los resultados que hemos hecho encontrado en esa evaluación de capacidades que requiere el sector país para poder avanzar en la implementación de redes inteligentes en su despliegue y por tanto que todos los actores no solo los agentes de la red eléctrica sino los de los actores puedan participar y apoyar en esta meta única del país digamos finalizando para tener esas capacidades de análisis y de implementación de tecnologías para el despliegue de redes inteligentes en junio se hizo hicimos una encuesta a los diferentes agentes y por tanto pues pudimos identificar las capacidades por sectores como lo vamos a ver digamos fíjense aquí está la parte inicial de esa encuesta los sectores obviamente todos los empleados del sector de energía eléctrica temas de gobierno planificador reguladores y operadores del sistema como XM la academia y sector privado digamos como proveedores de servicios fabricantes y demás acá los elementos de tomadores de decisiones a quienes finalmente contestaron tomadores de decisiones profesionales que lideran proyectos de Smart Grid ventas y marketing e investigadores de la parte de academia aquí buscamos en una primera instancia lo ven en la primera parte digamos reconocer un poquito el perfil y quien nos está contestando una segunda parte en temas de agente de operador de red elementos de conocimiento del despliegue la regulación en los estándares identificar capacidades para las cuatro tecnologías relevantes en el mapa de ruta de Colombia que son AMI de recursos energéticos distribuidos vehículos eléctricos y automatización de la distribución también se hicieron preguntas localizadas para el agente regulador modificador la academia y proveedores de servicios y fabricantes entonces el ejemplo de agente regulador pues se ve un poco no solo las capacidades sino las proyecciones de implementar algunos elementos para potencializar la movilidad del éxito un segundito vale entonces en ese sentido vemos también la parte de academia la parte de proveedores de servicio ver qué servicios de tecnologías y demás se pueden alinear o implementar o facilitar la implementación de Smart Grid y finalmente en esas capacitaciones pues encontramos que uno de los elementos importantes son las personas los profesionales formados y capacitados para poder hacer uso de las tecnologías y finalmente tener beneficios de la implementación de estas tecnologías entonces fíjense los resultados a nivel de conocimiento en temas de regulación vemos pues que lo que más conocemos y lo que más estamos hablando es lo de emisión de transformación de energía de los últimos dos años y la ley 1715 y demás regulaciones pero quizá esos programas de planificación a largo plazo como el COMPES de crecimiento verde del plan nacional de desarrollo pues los tenemos un poquito digamos sin el radar o con la revisión suficiente pero esto nos dan pues una visión a largo plazo y nos permitiría pues obviamente afianzar incluso elementos de Smart Grid ¿no? El conocimiento que necesitamos para esto digamos lo menos tan necesario en temas de electrónica potencia inteligencia artificial pero sí muy necesario y quizá con una necesidad casi más inmediata para poder adquirir esta información en temas de visualización interpretación de datos y conocimiento en telecomunicaciones entonces aquí es decir una parte que digamos la visualización la interpretación de datos hoy en día se vuelve transversal y un requerimiento necesario tanto el operario que va a usar esos datos para hacer un mantenimiento para operar un sistema de la red eléctrica es importante que lo sepa interpretar y usar igualmente el gerente que va a tomar una decisión sobre la planificación estratégica igual el nivel de conocimiento estamos diciendo que el operario que va a montar sus protocolos de comunicación va a desplegar la red pues va a tener un nivel y una profundidad en esos conocimientos pero claramente los tomadores de decisión líderes de proyectos y hacia arriba pues también deberán conocer sobre tecnologías de comunicación y qué facilidades posibilidades o barreras se les podían presentar a la hora de implementar estos proyectos y en medio pues obviamente ven ustedes técnicas de minería de datos análisis de negocios sistemas en la nube y programación que habilitarían y facilitarían este desarrollo en el caso de las empresas de redes de empresas de energía eléctrica o sea distribuidores utilities y operadores de red digamos se les está preguntando cómo se consideran las empresas en cuanto a capacidad de stick ellos digamos lo ven bastante bien en ciberseguridad que han hecho un esfuerzo importante no tanto en interoperabilidad como se quisiera tienen unas redes robustas con ancho de banda con fiabilidad de los sistemas de comunicación y solamente decir pues que si se ve digamos una necesidad de interoperabilidad desde este punto de vista elementos que se pueden mejorar pues generación de conocimiento a partir de datos o sea claramente estamos diciendo que hay tecnologías pero todavía no se ve palpable ese uso y para qué y qué beneficios tiene el usar esos datos que están desplegando producto de las tecnologías el monitoreo de indicadores generados a partir de datos desarrollo nuevos modelos de negocio entonces esto se puede mejorar se hace bien protección de datos personales transformación de esquemas para incluir nuevas tecnologías el desarrollo de políticas tendientes a transformación digital entonces que estamos diciendo que estamos en una tarpa inicial de esa transformación de energía estamos desplegando tecnología pero probablemente no estamos explotando y obteniendo los beneficios que quisiéramos a partir de esos niveles de automatización igualmente se puede mejorar digamos personal con conocimiento en aprendizaje de máquina en big data en utilizar datos en tiempo real dentro del proceso fíjense que esto está ligado a lo que decíamos inicialmente necesitamos personas que entiendan qué tipo de datos están midiendo comunicando organizando visualizando y que finalmente los usen y los apropien en su proceso en el ejercicio de sus funciones eso finalmente genera un beneficio y va a retribuir en la optimización del proceso de la empresa y del sector finalmente si esto no se logra pues la automatización va a quedar allí en una automatización en unos costos de inversión pero definitivamente no se van a ver retribuidos los beneficios económicos o de eficiencia en energía en sostenibilidad o en la misma organización como tal en sus procesos organizacionales se hace bien capacidad de aplazamiento de grandes volúmenes estamos extractando información para algunos tipos de análisis quizá para planificación pero terminan siendo necesarios para operarlos ya en procesos operativos digamos un poco así ¿cuáles son los requisitos que facilitan el despliegue de tecnología? aquí los vemos en lo que se los preguntamos tanto a las empresas de energía eléctrica como a los operadores y reguladores de gobierno y hacen un poco la diferencia digamos para AMI estamos diciendo que IoT Internet of Things Blockchain se aprende un poquito que salga aquí Big Data Inteligencia Artificial y 5G podrían habilitar estos elementos y desde el operador se ve un poco el tema de ciberseguridad Blockchain y medición neta entonces en caso de DER recursos energéticos distribuidos vemos lo mismo en empresas de energía eléctrica en DER pues obviamente los mercados intradarios digamos habilitarían un poquito más la agregación de demanda y las micro redes entonces claramente pues aquí vemos un poco que Blockchain podría verse para esas comunidades energéticas quizás no tanto para sistemas interconectados sino para sistemas no interconectados en las cuales pues se pueden generar la transacción de la energía la transabilidad de estos procesos y demás y los elementos de IoT pues obviamente nos ayudan a integrar sistemas de medición diferentes a la red eléctrica como sistemas de medio ambiente calidad de energía que nos permitirían tener soluciones más integrales respecto a los sistemas de ejecución de la predicción y demás concepto de opciones que deben ejecutar para apoyar el desarrollo en vehículos eléctricos blockchain IoT y nada big data IoT y aprendizaje de máquinas que ya sé que el blockchain podría ser un valor interesante también para esa transformación para esa transacción de energía móvil para un vehículo puede ser justamente eso y podría tomar energía o entregarlo a la red en diferentes puntos sabiendo que es un cliente móvil como tal y en temas de operador de red pues estamos hablando de incentivos fundamentales que aún se ven necesarios para algunos aspectos o tecnologías o flotas de vehículos eléctricos en medición neta para esa transacción y en temas de ADA pues obviamente la interoperabilidad la protección y elementos de protecciones bidireccionales ¿qué tan preparados estamos digamos para las tecnologías priorizadas en temas de empresa de energía eléctrica pues digamos que están en un término medio el DER digamos un poquito menos para los operadores justamente desde el otro lado los reguladores lo ven que estamos bastante mejor o muy bien preparados en temas de AMI quizá por eso vienen un poco la reglamentación de la CREC respecto a la implementación de AMI en DER pues se ve un poquito menor en caso de vehículos eléctricos se ve al contrario digamos que los operadores y reguladores lo ven como que todavía nos faltan mucho porque hay política pero no palpable a nivel de implementación sobre todo condiciones locales y en temas de operadores de empresas eléctricas pues vemos que ya la tecnología es bastante madura estamos avanzando en toda esa infraestructura y requeremos solamente impulsarlo más y nada digamos que se ve y esto sorprende un poquito que están mucho más preparados de nada pero cuando se va a ver los resultados pues vemos que es donde menos se ha avanzado y del lado del operador pues lo ve que todavía está un poco más lejano y este es como el resumen un poco de ese nivel de avance de funcionalidades de las redes inteligentes por estas cuatro tecnologías priorizadas medición inteligente de los vehículos eléctricos y automáticamente de la distribución los porcentajes nos muestran pues como el interés de lo que digamos de lo que se ha estado implementando y vemos que los mayores porcentajes están en esta primera columna que es como las fases iniciales de despliegue de tecnología no de aprovechar datos o generar ya funcionalidades más integrales que aumentan pues ese nivel de digamos de gestión y de toma de decisión ejemplo en el caso de de AMI pues puede llegar a niveles de detección de falla digamos de medición de AMI para planes de expansión o en recursos energéticos distribuidos pues llegar ya no solamente a generar energía sino tener niveles de arbitraje predicción de generación integrados de micro redes y plantas virtuales totalmente funcionales en temas de ADA por ejemplo en localización y despeje de fallas de manera automatizada simulaciones en tiempo real predicción de estados futuros gestión de activos y demás estamos un poco en esa primera fase de monitorear de tener datos de hacer algún despeje de algunas fallas o circuitos y en el caso de vehículos pues solamente estamos hablando de la tecnología en sí entonces quizá aquí Erika me ayudas con la pregunta que les teníamos porque como decía nos sorprende bastante que a pesar de hablar de que en la automatización de la distribución avanzada estamos mal maduros tanto las empresas como los reguladores lo ven así ven que hay facilidades pero justamente es donde se ve el menor avance en despliegue de tecnologías Sí, Erika me ayudas con la pregunta Claro Javier las personas en este momento están viendo la pregunta y de hecho ya están respondiendo les voy a dar unos breves segundos más para que terminen de responder y voy a también publicar a partir de la misma pantalla las respuestas que obtuvimos De acuerdo gracias En pantalla se están viendo las respuestas las respuestas y las respuestas se están viendo las respuestas y las respuestas Doctor Javier, si gusta volver a compartir su pantalla. No, te digo que no veo la... Ah, ya la vi. Digamos, las respuestas económicas y políticas, ¿no? Correcto. Y los beneficios funcionales de ADA, ¿no? De automatización de la distribución y cuantificarlos económicamente, por supuesto. Y después algunos elementos que también requieren un alto nivel de interoperabilidad de los sistemas y no solamente del operador de red. Entonces, quizás uno de ellos. Y en regulación, pues, faltaría explorar un poquito a qué nos encontramos, que la regulación termine siendo una barrera para ello, ¿vale? Bueno, entonces, siguiendo, digamos, con esas evaluaciones de capacidades, digamos, los operadores y reguladores están mirando un poco que NAMI, pues, es cuando se les está dando prioridad a la implementación y de aquello, pues, hay una... La reglamentación de la CRE que busca implementar esto. Lo puedo discutir al final, si ustedes lo consideran. ¿La están viendo? La estamos viendo nuevamente. Vale. Sí. Entonces, decía que en temas de DER, pues, contemplan adelantar algunas acciones a mediano plazo, como tanto como en vehículos eléctricos y ADA, ¿no? Aunque la política desplegada para vehículos eléctricos, pues, es amplia e interesante por parte del Ministerio de Minas y Energía. En temas de Academia también preguntamos elementos y ellos ven muy necesario, pues, el desarrollo de investigaciones alrededor de redes eléctricas que se necesitan hacer y que ayudarían a la implementación. Ese trabajo de convenios y alianzas entre los sectores para integrar estas tecnologías que requieren múltiples disciplinas, múltiples tecnologías y quizá soluciones, digamos, abiertas para la solución, tanto de las empresas como las diferentes disciplinas de las universidades. Obviamente, en temas de robustecer laboratorios de pruebas, de certificación y de investigación y capacitar docentes en estas tecnologías, ¿no? ¿En cuáles? Pues, fíjense que en las cuales ya se ha desplegado con mayor valor ha sido telecomunicaciones por diferentes universidades y no necesariamente en ingeniería eléctrica, pero sí en las de más subgrados y maestrías. En programación y desarrollo de software se ha avanzado, electrónica de potencia también, pero quizá hay que aumentar ese nivel de análisis y demás en temas de visualización e interpretación de datos, como lo decíamos al inicio y la Academia también lo propone. Minería de datos y análisis de datos e inteligencia artificial, o sea, cómo finalmente sacarle valor después de tener datos funcionales de los procesos que queramos analizar. El sector eléctrico, pues, digamos, el sector privado, digamos, como fabricantes y proveedores de servicios, pues, nos están dando soluciones en las cuatro tecnologías, digamos, en temas de derter, por ejemplo, cualquier tipo, sobre todo en tecnologías fotovoltaicas, media tensión, de alta tensión, software que solucionan todos los sistemas de gestión de pescada para ADA, para automotrización de la distribución y demás, en temas de coordinación de protecciones. En vehículos eléctricos, en vehículos eléctricos, las tecnologías como tal, sistemas de recarga, y aquí falta ver un poquito elementos, pues, de integración entre el vehículo eléctrico y su comportamiento hacia la red eléctrica dentro de sistemas de recarga inteligente y demás. Y en AMIS, pues, obviamente, toda la tecnología, desde el medidor hasta centros de gestión y explotación de datos, análisis y analítica como tal de minería de datos. En temas de interoperabilidad, sí se ve, digamos, unas grandes diferencias, digamos, por el elemento, es decir, garantizar una interoperabilidad desde el sensor o el equipo actuador hasta tener funcionalidades aplicadas, integradas en diferentes sectores, pues, obviamente, las soluciones son variadas, soluciones de un cofabricante, soluciones que intercambian información, pero claramente no garantizan una total interoperabilidad. Sí hay un esfuerzo importante en temas de ciberseguridad para garantizar altos niveles de ciberseguridad y esquemas, obviamente, alineados a normas internacionales, y, por tanto, pues, esto nos ayuda. Finalmente, en esas capacidades de despliegue, digamos, que se requieren y que se, sobre todo, formar de profesionales en los diferentes niveles técnicos, profesionales, líderes de proyecto y tomadores de decisión, vemos todos los elementos de transformación digital, porque claramente la tecnología va a cambiar las formas de hacer las cosas, los procesos, los procedimientos, la forma de tomar decisiones y generar, digamos, equipos mucho más flexibles, diversos como tal, y, por tanto, pues, aquí debemos explorar claramente cómo la transformación digital debe modificarse a una cultura organizacional de procesos. En temas de normas y regulaciones de esas nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y mercado, también lo vemos claramente. En elementos de comunicación, como nos decíamos, con esas nuevas tecnologías de IoT, de las nuevas redes de 5G, nuevas arquitecturas de comunicación que comienzan a ser parte de solución en Smart Grid y en Smart Cities. Elementos de ciberseguridad e interoperabilidad y las capacidades, obviamente, específicas en cada tecnología de AMI, de vehículos en el escuciado. Aquí, ¿quiénes deberían tomar o acercarse a estas tomas de decisión? Pues, si vemos desde los operadores hasta los tomadores de decisión, como lo decían. Pero sabiendo, pues, claramente que los que ejecutan los proyectos y demás, pues, son los que son llamados a profundizar más en estos temas. Aquí la pregunta era de cómo se debería dar y claramente, pues, la respuesta es una formación mixta entre información en línea, información presencial. Digamos que nunca se va a dejar de lado y también es un elemento que yo lo veo desde mi punto de vista. El elemento presencial es esencial porque fíjense que estas nuevas tecnologías nos están sustituyendo muchos elementos de rutina, muchas acciones, digamos, lógicas y secuenciales. Y, por tanto, los profesionales deben asumir condiciones de ejecución más humanas. O sea, trabajo en equipo, más tomadores de decisión, capacidad de hacer análisis. Y esto exige experimentar. Esto no se aprende en un webinar. ¿Vale? Entonces, como conclusiones, ven ustedes que obviamente estamos en una etapa temprana de despliegue de esas funcionalidades de las tecnologías de redes inteligentes. Hay unas iniciativas importantes dadas por las políticas, por la regulación de la CRE, por la iniciativa de las empresas distribuidoras y demás, empresas de uso final de energía, para implementar estas tecnologías. Y nos estamos acercando a, digamos, ver cómo finalmente usar esos datos de ese despliegue de tecnologías para generar beneficio. Entonces, digamos que el esfuerzo no ha valido la pena y, por tanto, pues, estamos en un momento crucial de hacer efectivo ese despliegue masivo y generar beneficios reales para todos los agentes del sector. Creo que es la conclusión. Y en temas de formación, obviamente, los profesionales capacitados van a permitir o no la implementación exitosa de estas tecnologías. Obviamente, teniendo conocimiento del uso y la aplicación y, sobre todo, el beneficio que pueden dar estas tecnologías para cada empresa o para cada agente de la red eléctrica colombiana. Entonces, con esto termino y doy paso a las preguntas o inquietudes. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, doctor Javier. Muchas gracias, Erika. Gracias, Erika. Es ya definido, digamos, que siempre hablábamos de que queremos estas tecnologías, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, ahí hay una propuesta por la CREC donde esencialmente, pues, da unas competencias al operador de red para comenzar a desplegar estas tecnologías. Unas facilidades para unos operadoras, que pueden tener un gran despliegue, otros que son operadores de red muy pequeños en Colombia. Y, por supuesto, que define el HIDI como el centro de gestor de datos independiente del operador de red y de los demás. Y esto está bien, digamos, no es tan bien como uno esperaría que termine implementándose, digamos, que quede delimitado completamente para la implementación de redes inteligentes. Y, digamos, que ahí hablamos un poquito de los deseos, pero claramente es un punto inicial de esos deseos, ¿no? Entonces, ya le da unas funcionalidades a unas funciones al HIDI, pero claramente, pues, todavía falta delimitar, acotar y clarificar claramente estas funciones, cómo se van a dar. Una de ellas, entre ellas, dice, debo garantizar la interoperabilidad del HIDI, debe garantizar la interoperabilidad del operador de red. Pero, ¿cómo la debe garantizar? ¿Cómo debemos, qué niveles de interoperabilidad se deben lograr? Como está definido, le dice al HIDI que debería tener una aplicación web para intercambio de datos y vuelve lo mismo, ¿no? De intercambio de datos puede significar que yo los puedo solamente descargar. Esto no es interoperabilidad, simplemente yo puedo tener un nivel de consulta, bajarlos a una base de datos. Pero, claramente, poder tener un despiegue completo de redes inteligentes y llegar a esos niveles de funcionalidades altas de automatización, como les mostraba, en esa evaluación de capacidades, exige una interoperabilidad máquina a máquina. O sea, que yo pueda tomar ese dato, digamos, de un usuario final, si yo soy un agregador de demanda, puedo tomar el dato, llevarlo a mi sistema experto para análisis y caracterización de demanda, puedo sacar mi resultado y ese mismo resultado lo puedo llevar a ofertar un tipo de energía o una estrategia de demanda al mercado, ¿no? Entonces, estos elementos hay que definirlos, digamos, que van en el camino, pero todavía no están definidos. Entonces, en conclusión, es un hito interesante para Colombia que define ya un punto inicial de cómo se va a implementar esta infraestructura, pero aún falta, pues, delimitar todos esos elementos que se dejan un poco en que se van a hacer. Pero, digamos, siguen, seguimos hablando de las buenas intenciones, pero claramente, pues, ya debemos acotar cómo finalmente lo implementamos. Bien, muchas gracias, doctor Javier. Una siguiente pregunta que tenemos es, ¿el 5G es uno de los requisitos para facilitar el despliegue de las tecnologías de Smart Grids priorizadas para el país? ¿Cómo ve los avances de la obtención de las redes 5G en el país? ¿Realmente son tan importantes? Digamos, las respuestas no son tan importantes, o sea, en el sentido de que sin 5G no pudiéramos avanzar. Fíjense que son, como lo preguntábamos y lo mostrábamos, es tecnologías que facilitan, sí, o que promueven, ¿no? Obviamente, las tecnologías van evolucionando y es un poco como llegamos a dar solución, ¿no? Entonces, claramente, pues, a la manera que aumente una masificación importante de medición inteligente, de integración de otros sensores para aspectos de toma de decisión y demás, como variables ambientales, otros temas, pues, me facilitarían esa toma de decisión. Y dentro de esa, pues, comienzan a ver qué elementos o tecnologías de IoT, pues, me facilitan y me hacen más rápida, segura y económica su implementación. Y ahí también entra, pues, 5G a dar un cubrimiento y unas posibilidades. Pero digamos que ese es un poco el panorama. O sea, digamos, 5G irá avanzando, nos facilita, nos dará unas funcionalidades y la implementación de tecnologías, pues, exigirán, digamos, y potencializarán incluso el despliegue mayor de 5G. Entonces, deben ir un poco de la mano, pero no necesariamente limitados a que si no avanzamos en 5G, no podemos avanzar en nuestras cosas. Perfecto. Una siguiente pregunta es, ¿qué acciones se están tomando en Colombia para aumentar las capacidades necesarias para las Smart Grids en las empresas del sector de energía eléctrica? Bueno, digamos que nosotros lo hicimos la evaluación a nivel de capacidades en general de sector, ¿no? Las evaluaciones en capacidades a nivel de empresa. Creo que cada empresa lo está haciendo. He visto casos de éxito, digamos, no los voy a mencionar, pero creo que internamente cada empresa está haciendo este análisis, está planteando sus retos, están desplegando tecnologías y arquitecturas que les facilite la implementación de estas tecnologías según sus modelos de negocios actuales y estratégicos que quieren implementar inicialmente a mediano y a corto plazo. Entonces, digamos, sé que hay muchas iniciativas y hay estrategias claras por cada empresa de utility, por supuesto, y aquí lo que le estamos presentando es un nivel de capacidades a nivel de país, de visión de todos los agentes, por supuesto. Muchas gracias, doctor Javier. De hecho, se nos ha acabado un poco el tiempo para esta sesión de preguntas, además de respetar el tiempo de los asistentes que nos han acompañado desde el inicio de esta sesión. Sin embargo, les recuerdo que las preguntas se las vamos a hacer llegar a las y los ponentes que hemos tenido el día de hoy y se las vamos a compartir en los próximos días junto con el material que hemos generado por medio de correo electrónico o por medio de nuestras redes sociales también. En este momento me gustaría cederle la palabra a mi colega Daniel Perdomo para dar unas palabras de cierre. Muchísimas gracias, Erika. Gracias, Erika. En este momento, por supuesto, pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales de los colegas que participaron o también de las instituciones que participaron en este webinar. Que tengan un muy buen día y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.